Hola, muy buenas a todos. Este va a ser un video rapidito, ¿vale? Vamos a hacer una guía de brand. El tema es que tuve que cambiar la pantalla por un problema. Esta pantalla es un poco más grande que la anterior, pero... No puede cambiar la escala de renderizado del OBS. O si la cambié, la cambié mal. Ahora mismo la pantalla es grande. Pero no sé qué está pasando y... Veremos, veremos a... ¿Qué hacemos? Bueno, el tema. Brand, campeón destructivo, campeón increíble en la midlane. De support lo noto un poco más apagado. Es un mago de pokeo intenso. Bastante más intenso que otros magos. Es una mezcla entre un raise y... Es un raise complejo, ¿vale? El anterior raise era un poquito más complejo que este campeón. Pero bueno, se van a subir las W de primeras. Las runas con que los llevo son cosecha oscura y trascendencia más anillo de flujo de mana. Es lo importante. Después, para pegar más cuando están estuneados y esas cosas. Después, lo demás es enfriamiento en la ulti y ya saben. El tema. Brand, ¿qué decirles? Es un campeón súper ductil, súper entretenido de jugar. Hay que establecer unos combos prioritarios. Pero una vez dominan los combos, puedes hacer muchísimas cosas. En tanto a wits y otras cosas es bastante permisivo. No es como otros campeones que tienes que sí o sí hacerte un ítem de primeras, ¿no? Sufre un poquito más de mana en los primeros niveles. Pero más allá de eso, nada. Quiero mostrarles una cosita del campeón. Y es que el rango de autoataque es bastante grandecito, como pueden ver. Es un poquito más grande que algunos campeones de rango y se le agradece. Aunque no es un campeón de rango. Si quieren, írselo para ADC, que lo he probado dos veces. Lo habían sacado en una final, en un mundial, en una LSS. Y le sirvió bastante bien. Así que nada. La pasiva de Brand. Vamos a subirle tres nivelacos al bicho. ¿Dónde estás, mi amor? Aquí. Un, dos, tres. Vale. La pasiva de Brand. Uy. Bueno. Es que... Se llama llamarada. Cada vez que Brand tiene prendido fuego un enemigo, este le va a ir haciendo daño con el tiempo, que escala con el 30% de la vida máxima y es un escalado a AP. Lo que tienen que saber es que una vez tiene tres marcas de fuego, o sea, tiene tres cargas de la pasiva encima de un enemigo, genera un anillo de fuego alrededor mientras lo está quemando y este explota generando más marcas alrededor. Se los voy a explicar. Supongamos que Brand tira W, E, Q. Como pueden ver, se genera un anillo de fuego alrededor del enemigo y hace daño por porcentaje de vida. También van a ver que genera una quemadura cualquier habilidad de Brand que va haciendo daño a lo largo del tiempo. Esto si lo mezclar con un Liandry es una maravilla, pero tienen que saber dos cosas importantes. Primero, las marcas no son visibles, por lo menos Comprante en este punto. Como pueden ver, va aumentando un poquito la escala de rojo, pero es una cosa muy mínima, muy dúctil, así que tienen que tener más o menos una idea en una teamfight o en un combate cuántas marcas tiene un enemigo. Y otra cosa que tienen que saber sobre la pasiva es que la explosión alrededor genera solo una carga, así que tienen que tener cuidado sacando cuentas o ser muy puntullosos en qué habilidad utilizan en cada situación para generar la mayor cantidad de daño. Normalmente, si quieren hacer un anillo, solo tiran las tres habilidades encima de un enemigo y van a generar un habillo de fuego. Pero el orden de las habilidades va a cambiar lo que le van a hacer a cada uno de los enemigos. Y aquí es donde entra la otra parte de la pasiva de Brand, es que cada vez que un enemigo está quemado, o tiene solo una carga de la pasiva, van a hacer las habilidades cosas distintas. En el caso de la Q, si hay un enemigo quemado, este va a ser estuneado durante un periodo de un segundo y medio, más o menos. Y, ah, por cierto, si le dan clic al enemigo aparecen las cargas de la quemadura. ¿Ven? Una carga de quemadura. El tiempo que sale la carga. Uy. Vale. Uno, dos. Dos cargas de quemadura y un aturdimiento. Como pueden ver, si le dan clic a un enemigo aparece ahí arriba. Voy a ponerme el enfriamiento para mostrarles todo. La W de Brand, como pueden ver, es un anillo de fuego que se puede proyectar alrededor de Brand por todos lados. Es un poquito lento a la hora del casteo, pero cuando agarran a un enemigo quema en área. Así que está bastante bien. Que, por cierto, como pueden ver, una vez el enemigo está quemado, hace más daño la habilidad cuantas más cargas de quemadura tenga un enemigo afuera. ¿Vale? Ven que es súper entretenido usar el campeón, más que nada por los anillos de fuego. Y la E de Brand es, se llama conflagración, hace un ataque sobre un enemigo puntual y le mete una carga de quemadura. Algo que tienen que saber de esta habilidad es que si un enemigo está quemado por cualquier otra de las habilidades de Brand, hace esto. Transmite la quemadura a enemigos alrededor, como la E de Rise. Como pueden ver, la E con la Q de Rise. Pero esto vendría siendo, si nosotros aplicamos esto. Y esto, como pueden ver, transfiere la quemadura alrededor. Este está con dos cargas, porque fue la pasiva más la carga de la quemadura. Los combos antes de nivel 6 de Brand son simples, ¿vale? Si tienes un enemigo que te está haciendo un closer up, porque si algo tiene como debilidad este campeón, es que es un campeón inmóvil, es el único movimiento que tiene, es el movimiento del ratón. Van a utilizar E, Q, para stunearlo. ¿Por qué? Porque la E es la habilidad que más rápido se castea con Brand. Y mientras la estás casteando, puedes meter en cola otras habilidades. Si, en cambio, lo que quieren hacer es generar una llamarada sobre un enemigo, nada más, como los costes de la W son más altos que el resto de las habilidades, van a hacer Q, E. Y como pueden ver, se genera una chispa que va hacia el otro enemigo. Voy a ponerles un títere más, que les va a ser más bonito a los ojos. Lo van a entender mejor. Q, E. Como pueden ver, va en el círculo. Tendría que haberlo acercado un poquito más. No sé si voy a poder... Ah, este está mal. Esperen que los voy a acercar un poquito más. Ahí está. Es que también la habilidad no es muy permisiva en los primeros niveles. Recuerden que los rangos, a medida que se van maxiando las habilidades, son más grandes, ¿vale? Este le está pegando una torreta. ¡Shit! ¿Vale? Ahí. 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 Y ahí. Vale. E. Q. Bueno. Era Q. E. Bueno, ahí les va a pegar... Ah, no, le picó cargas a dos. Vale. La W. Cuando tienen varios enemigos a los cuales tienen que apuntarle a uno y no saben bien, siempre les va a interesar tirar la W. Después la E hacia un enemigo quemado. Y después la Q hacia uno. Hacia el que recibió las cargas anteriormente. Sería W. E. Q. ¿Vale? Y lo pueden estudiar. Y si no, lo que pueden hacer... Ven cómo van pasando las cargas de uno a otro. La verdad es que esto es la mayor potencia de Brand. ¿Vale? El poder hacer eso. Ir aplicando cargas después de que el bicho se va. Si no, era pasiva W. E. Q. Y ahí va a aplicarle, supuestamente, la pasiva a uno, a otro y a otro. Pero no alcanza a este porque hay una diferencia muy sutil de distancia entre este y este. Pero bueno. Cuando tienes la ulti los combos cambian totalmente. Ah, y pueden utilizar E, W, Q para meter todo el burst hacia un solo objetivo. Pero hacia un solo objetivo. Cuando uno tiene la ultimate, que es piroclasma, es un poquito más complicado, sí, meter los combos. Pero más fácil. O sea, es más complicado entender a qué le estás metiendo el combo, más fácil meter el combo. Lo que hace es lanzar una habilidad. Cuando lanza esta habilidad, se desata una bola de fuego que encadena a los enemigos. O sea, lanzas la habilidad y rebotas cinco veces entre enemigos aleatorios. Y les prende fuego. Normalmente, si son campeones, tiene predilección por campeones, pero puede saltar entre minions. Cosa que les voy a mostrar en un rato. También va hacia campeones ocultos. O sea que, si hay un campeón que está oculto, tú lo tiras hacia un enemigo visible. Porque es una habilidad que se castea sobre los enemigos. Y va a saltar entre ellos. La habilidad no tiene rango o límite. O sea que, si quieres que salte hasta el fondo, puede hacer esto, ¿ven? Y se supone que tendría que saltar, pero creo que tiene predilección por los enemigos ya quemados, ¿vale? Así que, eso. ¿Ven? Ahí saltó entre tres objetivos. Es bastante aleatorio, ¿ok? Pero lo van a entender. Si el enemigo ya está quemado, les va a pedir una ralentización bastante importante. Combos con la ultimate. Si quieren, si se les vienen varios enemigos encima, utilizan ultimate Q. Y van a stunear al primero que se les viene encima. Y le van a meter todo el combo a los que están atrás. Si quieren meter todo el daño posible, W, E, ultimate. Y después Q para stunear lo que sea. Y ese es el combo más devastador de Brand. W, E, ultimate. Y después si quieren meter la Q. Pero, como pueden ver, aplica una enorme cantidad de daño. Si quieren utilizar la E. Si tienen poco cooldown en la... Les falta un poquito para completar el cooldown de la ultimate. Pueden tirar Q, E, ultimate. Y van a aplicar el mismo daño. Vale, pero van a stunear antes a un enemigo. Y van a iniciar el combo con la conflagración. Que no tendría que hacer ese el daño, pero bueno. Voy a explicarles un par de situaciones bastante interesantes. A las cuales pueden utilizar al campeón. Fuera de... Fuera de situaciones asequibles, ¿vale? Vámonos a ir a la línea del medio y les muestro. Supongamos que están en la línea del mid. ¿Vale? Tienen, qué sé yo. Minions adelante y al campeón enemigo atrás. Supongamos que tenemos dos minions adelante. Brand les va a pegar. Y supongamos que tenemos al campeón enemigo aquí atrás. ¿Vale? Algo muy importante que tienen que saber de Brand. Es que si queman a un enemigo. Le puedes aplicar la E después. Para tratar de alcanzar. Esperen que me faltó uno. Para tratar de alcanzar al campeón enemigo. Le pueden aplicar W. Y sobre la W. Ven que hace este circulito. Pueden mandar la llamarada y hacer bastante daño en área. Y aquí le aplican una marca que se los deja para meter una Q. Ok. Otra cosa importante que tienen que saber ver. Es que si se ven muy apurados. Siempre metan el quemar con la E. La E como pueden ver. Es la habilidad que más rápido se castea. Y les da unos microsegundos. Además como no tiene skillshot. O sea. Es directo el apuntado. No hay necesidad de pensar demasiado. No hay equivocaciones. Si se les mueve mucho el enemigo. Apunte con una W. Sobre un área y ya está. Pero más allá de eso está bien. El pokédo general es. Si no le das con la Q. Lo tratas de dar sobre Minions. Y después le apuntas con la E. Y alcazas al campeón enemigo. En la jungla hay dos cosas. Que tienen que tener en cuenta. Primero la quemadura de Brand. Ahora le hace más daño a campeones enemigos. Y vamos a tomar como ejemplo. Al Blue. En este momento. Supongamos que. Están en la jungla. Y ven que les están robando un buffo. Pues muy sencillo. Muy sencillo. E. Ulti. Q. W. Y le pega todo el combo. Al campeón enemigo. El combo. El combo al campeón enemigo. Y al Blue. ¿Vale? Porque la ultimate rebota sobre enemigos. Y se le aplican. Las cargas de la pasiva. A campeones. A monstruos épicos de la jungla. Y a monstruos grandes de la jungla. ¿Vale? Dragón. Nashor. Etcétera. Etcétera. No se le aplica por ejemplo. A los mini rocosos. O a los Minions de menor rango. O a los Minions. Al Minion Cannon tampoco. Como pueden ver. Los combos son super asequibles. A nivel 6. Como pueden ver. Los daños son una barbaridad. Este campeón. Si metes todo el combo. Normalmente Brande. Es un campeón bastante independiente. Si no se ve en situaciones. Donde haya un campeón. O un asesino. Con skillshots. Y normalmente. A Brande. Le va bastante bien. Con campeones que no desaparecen. ¿Vale? Que tienes una ruta. A seguir de los campeones. O los ves en todo el momento. Ves débil contra un Zed. Excepto cuando aparece. Y sabes donde va a aparecer. Si te sabes más o menos. El matchup le puedes ganar. Un Yasuo le hace problemas. Porque la Q y la R son skillshots. Y necesitas meter. Si o si. Tres habilidades. Para que se inicie la marca de la pasiva. Pero más allá de eso. Es super asequible el campeón. En cuanto a esas situaciones. Les voy a mostrar una cosa. Bastante interesante del campeón. Y se lo cambiaron hace unos meses. Y es que. Voy a poner. Un centinela de control aquí. ¿Vale? Y les voy a mostrar algo super interesante. Pueden llegar al varón. Con la Q. Con la W. Pero no con la E. ¿Vale? Cosa que es un problema bastante gordo. Con la ulti pueden llegar. Pero antes del nivel 6. No pueden intentar robar varones. Los combos. Para mí. Está atacando a mí. El bicho este. Asqueroso. Vale. Para poder. Para poder. Robar. O tratar de robar a un varón. Tienen que hacer. W. Q. Ulti. Como pueden ver. Hay puntos donde no les deja. Y no me va a dejar. Porque tiene que ser en el centro del varón. Y como pueden ver. No llego. Tienen que ver que un enemigo. Uy. Tienen que ver el punto. En el que un enemigo. Wow. Tienen que ver el punto. En el que un enemigo. Este al borde. De la fosa del varón. Para meterle el combo. Si no. No lo van a poder robar. Hay otro lugar. Bastante interesante. Donde. Puede robarse el varón. Y. Normalmente. Los enemigos. No están preparados. Para que tú. Estés puesto. Justo. En ese lugar. Y es este. Normalmente. Los enemigos. Se apostan. Justo. Aquí. Algunos. Para hacer el. Me cago en 10. Las paredes. Estas son una porquería. Se apuestan justo aquí. Y aquí. Si tienes la distancia. Para llegar con tus. Bueno. Con tus habilidades. Ves. Hay un pixel. Que es justo este medio. Y ahí entras con la ultimate. Con todo. Y te puedes robar un balón. Porque le pegan las cargas. Al varón. Y le metes. Más de mil de daño. Sin. Sin ítems. Lo cual. Es una. Verdadera locura. Después. Hay un par de combos. Que tienen que tener en cuenta. Con Brand. Más que nada. Si se les echa encima un asesino. Y estos combos. Son con flash. Supongan que meten. Se les va a venir encima un asesino. Y van a ver que va a tirar una habilidad. Que es hacia adelante. Pegan. E. Flash. Q. W. Y ahora los vuelven locos. Sobre el mismo punto. Ustedes están señalando el mismo punto. Se van un poquito más hacia atrás con el flash. Y pueden meter. O E. Q. O la E antes. Y la Q después. Y lo dejan bastante loco. Y después. Recuerden que. Con la E. Y la Q. Le pueden meter más fácil a W. Así que. Es bastante más asequible con eso. Después. El otro combo. Obviamente. Es. FR. Flash R. Y le meten todo el combo. Porque la R. Apunta. Y la R. Viaja más rápido que la Q. Como pueden ver. Así que. Le van a pegar igual. Y otra cosa que tienen que saber. Es que Brand es especialmente bueno. Bueno. En la grieta del varón. Necesita que se cumplan esas dos excepciones. Un campeón atrás del varón. O. Justo en ese puntito. De la esquina. Pero bueno. Más allá de eso. Como pueden ver. Las habilidades de Brand. Pasan las paredes. Así que. Es súper asequible. Le pueden meter todas las cargas. Detrás. Sin recibir daño. Es un campeón muy blandito. A lo largo de todo el juego. Así que si le vienen varios enemigos encima. Se los pueden llevar. Largando todas las habilidades juntas. Pero. Se pueden llevar a los dos o a uno. Pero van a terminar muriendo. La mayoría de las veces. A niveles bajos. A niveles altos. Es otra cosa. Porque si se fedieron en una partida de rotaciones. Van a hacerlo bastante bien. Otra cosa bastante interesante del campeón. Que ya se los he dicho. Pero cabe remarcar. Es la siguiente. Si ustedes tienen dos campeones enemigos. Bueno. Pongamos tres. Bueno. Podrían hacer esto. Miren eh. ¿Ven que revela la quemadura? Vale. Eso es súper importante. Porque si le meten ulti. Bueno. Si pasa el que tiene. Bueno. La quemadura revela. Revela el área. Es algo que no sabía. Pero bastante interesante. Bueno. La ulti persigue a los enemigos. Que no están revelados. Esperen que ahí lo reveló. Quiero que se vea. Que se vea bien la diferencia. Vale. Recárgate. 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 Perfecto. Mira. Salta hacia adentro. Salta hacia adentro. Pero puede saltar hacia adentro. Ah. Madre mía. No sé por qué no salta. Voy a. Ahí. Ahí. Y ahí. Porque se ve que tiene predilección a enemigos revelados ya. Ahí está. Ven que salta hacia adentro la. La ultimate. Salta hacia enemigos que no están revelados. Y después. Hay un gankeo. Bastante interesante. Que puede hacer Brand. Que le cuesta a varios campeones hacerlo. Y es ponerse en esta ubicación. Y ven que llegan las habilidades detrás del muro. Eso es para cuando un enemigo va a guardear por aquí. Que es muy normal. Le pegas todo el combo detrás de la pared. Y tus aliados lo único que tienen que hacer es venir por aquí o por aquí. Y lo engatusan. Vale. Vamos a ir con las builds del campeón. Creo que todos los conceptos están bien explicados. Este es el vaqueíto del campeón por si no lo vea. Y se los estoy trayendo con la skin base. Porque es el único campeón que me inigo y no tengo skin de momento. Así que. Vale. Vamos con las builds. Si van al medio anillo de flujo de maná. Dos pociones para iniciar. Y la build entera. Me gusta iniciar con eco de Luden. Por temas de maná. Es un campeón que sufre bastante de maná. Liandry. Tercer ítem. Rabadón. Si es una partida que es muy permisiva con ustedes. Van directamente a Rabadón. Después Liandry. Relay. Y. Normalmente Morelos. Si tienen tanques. Y si no. Tienen tanques. Me gusta hacerle. El Liche. Pero normalmente es Morelos. Y pueden hacerse un Báculo. O un Sonias. El Sonias. Algunos dicen que es fundamental. En el campeón. Yo diría que no. Pero la build perfecta para comprar en una partida que superas a tus enemigos por mucho. Es botas de penetración mágica. Y como ven aquí. Si la partida es compleja. Y ven que los están alcanzando muchos. Ahí si utilizan. O tienen un asesino. Dos asesinos. En las líneas enemigas. Sonias. Y nada. Se compran un Sonias. O si no. O si no. Ven que tienen muchos eses los enemigos. Que los van a alcanzar siempre. Tal y tal y tal. Se olvidan del Relay. Lastimosamente. El Relay es importante en el campeón. Pero primero está tu vida. Y se compran un Velo de Revanche. ¿Vale? La línea de support es distinto el campeón. Si van de support con Brand. Cosa que no recomiendo. Porque tiende a quedarse con kills. Y no escala. No escala bien. ¿Vale? Van a ir con un Filo de los Robachizos. Que se va a completar más o menos al minuto 25. Y lo van a jugar distinto. Van a empezar con un Echo Deluden. Sí o sí. No sé dónde está. Aquí está. Echo Deluden. De primer ítem. Tema de maná. Daños. Es súper importante. Van a robar un par de minions cuando lo tengan finalizado. Pero nada. Es mínimo. Sonia. Relay. Que ahora no lo veo. Pero tendría que estar aquí. Un Relay. Las botas de penetración. Y Sonia. ¿Vale? Pero como ven es una build que no destaca tanto como la otra. Porque están tomando un punto del inventario para el tema de poner ward. Pero si ven que la partida se les complica bastante. Van a tener que ir a otra opción. El Relay siempre. El Relay es un ítem fundamental. Pero no. El Echo Deluden es un ítem fundamental. No Relay. Echo Deluden. Van a tener que irse a por Echo. Relay. Sonia. Sonia. Que recuerden que los hace un poquito con más de vida. Morelo. No Mecon. Y ahí sí. Rabador. El Rabador es para culminar las builds. ¿Vale? Y si ven que están muy jodidos. Pasan del Morelo. Y se compran resistencias. Pero no se suele dar la ocasión. ¿Vale? Y hay un Brand. Que es el Brand AD Carry. Que lo vi la otra vez. Me fascinó. La verdad. Que fue bastante especial. Porque no es un Brand que se empieza con Echo. Sino que se empieza con un diente de Nashor. En la fase de ADC. Cosa que me interesó bastante. Y la build cambió un poco. Porque fue diente de Nashor. Lo vi una vez. ¿Vale? Un Mechai. Que el Mechai es bastante barato. Compró una vara de las edades. Que la vara de las edades se puede hacer. Pero no es un ítem fundamental. Liche. Rabador. Y esto pasó totalmente del Relay. Cosa que me llamó bastante la atención. Pero. Era bastante daño. Incluso con básicos. Y yo nunca había visto. Esto. ¿Ven? Que ataca bastante rápido. Y quiero que vean una cosita. Que después de lanzar una habilidad. Como esta. Miren lo que es aquí. Un básico. Es una locura. Esta cosa tiene. 1250 de vida en total. Y. El básico saca 110. Que es un montón de por sí. Pero. Saca. 500. Un básico. Con esta. Con esta build. Así que. Es muy interesante. Así que. Nada. Eso. Ya les dije las builds. Las runas. Las tienen aquí abajo. Van a ir con. Dos de daño. Y una de vida. En todas las situaciones. Y. Nada. Si quieren proteger a la DC. Sencillo. EQ. Sobre el enemigo. No tienen escudos. Ni nada. Así que no se les va a complicar la vida. Así que nada. Esta ha sido la guía. Total de Brand. Espero que les haya gustado mucho. Tengo otra guía. En otro canal secundario. Pero. No es tan interesante. Y. Nada. Suscríbanse. Denle like. Esta guía está hecha. Más que nada para un amigo. Así que. Un besazo. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.